Y me encanta, Angélica, porque sigues activa, hablas, hablas, no lo decías fuera del corte comercial, no, dice, no, que ya casi va a cumplir 80 años, y no es porque estés aquí, te ves espectacular, y tu espíritu, el talento, tu hija, tus nietos, claro que sí. Bueno, es que esa hija y esos nietos son los que me hacen querer seguir viva, y el público, que me da tanto amor, la verdad, mi público divino, que me sigue queriendo y sosteniendo, no me ha dejado caer, y cómo se puede agradecer tanto amor, Diosito lindo. Me impresionó que estábamos hablando en comerciales, y hablábamos de la belleza de la mujer, que cómo va cambiando a medida que pasan los años, porque le decíamos que se ve muy linda, y ella dice que en este momento en su vida a ella ya no le importa, ¿no?, cómo se ve, y me dijiste una frase que me dejó pensando mucho, que te da más miedo, ¿qué es lo que me dijiste?, ya no me importa eso usted. Yo no sé qué dije, ah, sí, eso no me importa, lo que sí me importa es morirme, eso no quiero, no me quiero morir todavía, quiero vivir mucho, yo sé que esto lo van a guardar para cuando me muera, ojalá que sea dentro de unos 20 años, o 30. No, a todas, se falta mucho por vivir. Se falta mucho. Sí, sí, quiero ver a mis nietos crecer, y quiero venir a festejar otros 25 años aquí. Nosotros también. Todos ya viejillos, van a estar ustedes de mi edad. Espero verme así de guapa. No, todavía no me llegan, hombre. Espero verme así de guapa como tú, y sabes que más allá tener la energía que tienes, porque él dijo algo muy importante, más allá de cómo te ves, es esa energía, es el espíritu. El espíritu. La alegría. Pues amo la vida, amo lo que hago, amo a mi gente, a mis amigos. Y ese es el verdadero secreto.